No sé qué me está pasando Es que me estoy enamorando No sé qué me está pasando No, 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 no Es que me estoy enamorando Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a una persona que no sabe que existo Si supieras cómo miro tu fotito Ay, soy un enfermizo Sí, quiero yo tenerte con permiso Wow, quiero yo amarte No respetarte En la cama darte Ay, eres todo lo que pienso Oh, 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 oh Tú me traes loco Oh, oh, oh Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando Día y noche pensando En tu forma de ser Me encanta tu belleza De ti a esa cabeza Eres tan perfecta Eres tan coqueta Uh, oh, 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 oh Eres tan hermosa, amor Uh, oh, 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 oh Eres tan hermosa, amor No sé qué me está pasando Es que me estoy enamorando No sé qué me está pasando No, 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 no Es que me estoy enamorando Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto a tu mirada Adicto a tu piel Día y noche pensando En tu forma de ser Adicto A una persona que no sabe que existo Oh, oh, oh Si supieras como miro tu fotito Ay, soy un enfermizo Sí, quiero yo tenerte con permiso Wow Quiero yo amarte No respetarte En la cama darte Ay, eres todo lo que pienso Uh, oh, oh, oh Tú me traes loco Uh, oh, oh, oh